Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas, comenzamos con la información deportiva. La selección ecuatoriana de fútbol se alista para la última doble fecha de eliminatorias de este 2021, donde enfrentará a Venezuela y a Chile y jugará de local y visitante, así lo confirmó la Conmebol, que presentó los horarios y fechas de los juegos con los que se cierra la temporada en la región. Como ya se habían adelantado, la Trin enfrentará a Venezuela en el estadio Rodrigo Paz Delgado, después de jugar ante Bolivia en el estadio Monumental de Guayaquil. La Trin regresa a Quito, donde históricamente juegan de local. Este partido se jugará el 11 de noviembre a las 4 de la tarde. Luego de este duelo, la Trin viajará a Chile para enfrentar a la selección chilena. El partido será a las 7 de la noche con 15 minutos. Este domingo, el club Sport MLE recibe en el estadio Capuel al Barcelona Sporting Club por la fecha 11 de la Liga Pro. En el clásico del astillero, los azules tendrán la baja del volante Sebastián Rodríguez. Con esta ausencia, el 11 de MLE será... Por otro lado, el cuadro de Barcelona Sporting Club ya tendría listo su alineación titular. El entrenador Fabián Busto no podrá contar con el ofensivo Michael Hoyos, quien deberá permanecer en recuperación durante dos semanas, además de las bajas ya conocidas de Darío Aymar y Pedro Pablo Velasco. El 11 de Barcelona para medir a Emelet, Serac, Javier Burray, Bayron Castillo, Luis Fernando León, William Riveros, Mario Pineda, Bruno Piñatares, Nixon Molina, Adonis Preciado, Damián Díaz, Emanuel Martínez y Gonzalo Mastriani. El futuro de Fabián Bustos podría definirse en los próximos días, ya que Barcelona Sporting Club trata de renovar a Busto por dos temporadas, debido a que su contrato termina en diciembre. Este pasado viernes, varios medios informaron que solo de Tijuana y Pumas de México lo tienen en la mira y habría una propuesta para llevárselo, además de un sondeo del fútbol argentino. Por otro lado, el deseo del entrenador sería continuar en el equipo amarillo. En caso de que Fabián Bustos no renueve con Barcelona Sporting Club, la primera opción que manejan el Barcelona sería la del DT de la Universidad Católica Santiago Escobar. Pero, según información, que Fabián Bustos declinó la oferta de los clubes mexicanos, su deseo es seguir en el club amarillo por ahora. La dirigencia torera busca renovarle dos años de contrato al profe Bustos. En las próximas horas o días habrán novedades. Atención con este rumor, el jugador argentino de Universidad Católica, Lisandron Alzugaray, interesa a Barcelona Sporting Club para la próxima temporada 2022. Al parecer, la dirigencia y el jugador están en negociaciones. En los últimos días, el jugador boliviano Marcelo Moreno Martins es uno de los nombres que vinculan con el conjunto de Barcelona Sporting Club para la temporada 2022. Y ante esta opción surge la pregunta, ¿Su salario es impagable para Barcelona? De acuerdo a los valores investigados, el delantero actualmente en Cruzeiro cuenta con un salario aproximado a los 45 mil dólares y mantiene contrato con el club brasileño en segunda división hasta diciembre. También se conoce, recientemente el jugador rechazó una oferta del Colo Colo de Chile que le ofreció subirle el salario arriba de los 60 mil dólares. Valor que supera lo que generalmente se paga en contratos en Ecuador con el agregado que el equipo torero buscará reducir su presupuesto para la siguiente temporada. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si quieres estar atento de toda la información deportiva, suscríbete a la cancha. Chau.